Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pedacitos de Kim Chi. Yo soy Diana. Yo soy David. Yo soy Paola. Y nosotros somos, ¿te llamas? Single Trouble en Corea, en México. En México. Yo voy a ser interventora. Yo conductor. Él es nuestro MC. Y pues Bombis, ya saben, es nuestra estrella del ukelele. Y ahorita vamos ya camino al meet-up en Café Gurunaru. ¿Cuáles son tus expectativas, Bombis? Pues solamente quiero hacer valer su derecho del regalo de Eddy. ¿Y tú, Davidcho? ¿Qué esperas de hoy? Yo espero conocer a pedacitos de Kim Chi, de Diana, de Single Trouble. Eh, que... Diana nos dio unos tips a todos de qué pediría un coreano en Gurunaru, si se llamas Gurunaru. Sí. Porque luego venimos y pedimos lo clásico. Cosas mexicanas. Cosas mexicanas. Cosas mexicanas. Básicamente eso. Que nos enseñe tal vez un par de palabras para poder interactuar con la onda coreana y por qué no ir a un... Hay como un supercito coreano por ahí. Sí, sí, sí. ¿Quieres que hagamos excursión y todo? Sí, porque me prometió algo de soju con Sprite y no sé qué cosas. Un henna, un henna le prometí. Creo que podemos hacer un henna el día de hoy. Ok, creo que tal vez beberemos henna en el after del meetup. Entonces, pues sí. Como vemos, David tiene muchas expectativas del día de hoy. Muy específicas. Yo tengo mis bullet points. Sí, exacto. O sea, David hizo como una Korean presentation de todo lo que espera de hoy. Pero bueno, también nos va a acompañar Hyo. Obviamente la recuerdan de videos anteriores. Entonces, pues va a estar muy focoso. Nos vemos ahorita. Saludos a Gisela. La extrañamos. Vamos a hacer también que se conecte. Sí, 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 sí. En todos los aspectos. Ya estamos aquí con los pedacitos de kimchi. ¡Pagola! Yo soy... Hola, mamá, yo soy chai. Hola, mucho gusto. Yo soy Jess. Hola, yo soy Jess. Hola, yo soy Jess. Hola, yo soy Jimena. Hola, yo soy Fernanda. Hola. Hola, yo soy Adriana. Hola, yo soy Irene. Hola, yo soy Irasema. Hola, yo soy Fatima. Hola, yo soy Fernanda. Hola, soy Daniela. Hola, soy Pao. Hola, yo soy Marlene. Saluda, hermana. ¿Y ya eso es todo? Qué coreana. Te conozco mucha gente de ahí. Dice Gisela que siente que ya los conoce. ¿Todos gustan la cultura coreana? Sí. Tú estás muy impresionada porque para los coreanos es muy raro cuando alguien se interesa en su cultura. En el 31 de diciembre, digamos que estés nacido. Entonces, estás 1 año. Y el siguiente día... Y el siguiente día, estás 2 años. Porque ustedes en realidad sean mis bebés que tengan 3 días de nacido. Ya tienen 2 años. La edad es muy importante en la cultura coreano. Aquí es como, hola, mucho gusto. Y después, ah, ¿cómo te llaman? En Corea, hola, mucho gusto, ¿cómo te llaman? Y después, ¿cuál es tu edad? Sí. Bueno, yo sé lo más. Y más que una pregunta, este, respecto de admiración, ¿qué es lo más importante? Sí. Bueno, no puedo preguntar a los 5 países. Esa es de admiración o de admiración. Y, bueno, en cuestión de, este, de la vida que van aquí. Curput por el lenguaje, así como. ¿Verdad Sin? Ya vamos a ver. Creo que eso es una buena combinación. Aprender de las dos. Tomar a lo mejor de Corea y quedarnos con el mejor de la marca, ¿de haber sido una combinación? ¿Qué es mejor de los países? En 1400 había un, ¿cómo se dice aquí? Rey. Rey se llama Seyong y antes usamos chino en Corea, pero solo los ricos pueden hablar y escribir, porque los chinos, los chinos son tanto difíciles, esto leí, pienso que necesitamos otro idioma, y esto leí secretamente, leí otro idioma para los pobres, porque él piensó que los pobres deben hablar y escribir también, entonces ahora usamos Corea. Toda la gente puede hablar y escribir, me encanta esto como idea. Claro, porque lo hizo aquí, simple, para todos, solo para siempre, para todos. Les traje un regalo de Corea, bueno, les trajo varios, pero no sé cómo regalarse. ¿A dónde fuimos en nuestras últimas vacaciones? Filipinas. ¡Bum! Tengo una guía de Corea. ¿Cuál fue el primer barrio de Sebul del que hicimos video? ¿Y te mostré un segundo? ¡Ah! Alguien dígame una receta de la que usted la ha hecho. ¿Receta? Pinchichi. ¿Y yo lo hice? ¡Pinchichi. Pinchichi. ¡Pinchichi! 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 Agarra y así es. ¿Alguien más que usted tenga preguntas o algo que quieran agregar? Me llamo Claudia. Bueno, primero quisiera felicitarte por el video que hiciste en donde se nos dijeron que estabas enojada y que te habías disfrutado y no sé qué. Este video encanto porque estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Donde dijiste que estabas enojada y empezaste a decir todo. Pero si se le arregla enojada. Ah, sí. Claro, se supone. Porque leí los comentarios y dijeron que hubo como una maldita. Ay, sí, se nota que no sé qué. Bueno, quisiera felicitarlo. Por eso estoy totalmente de acuerdo con las dos. Y me gustan mucho sus videos. Y no, también los ve. Solo que no puedo venir. La pregunta es de una amiga que no puedo venir. Dice que qué es lo más complejo de vivir en Corea. Con su parte yo creo que a la cultura coreana en general. O sea, a su modo de pensar. Porque yo creo que es muy diferente a latino. Nos vemos a las 10. Tú debes venir aquí a las 9 y 55. No como a las 10 y media. Wow. Sí. Es no posible en Corea. En cultura coreana. No. llama me llamo Jimena y tengo 18 años. Y me gusta el canal porque creo que su relación entre hermanas es muy linda. son muy unidas y me encanta la sinceridad que tienen, el sentido del humor que tienen las dos y las quiero mucho. Gracias, también te queremos. Gracias. Yo soy Adriana, tengo 19 años y me gusta mucho su canal porque soy en otra perspectiva de lo que es Corea, no es tanto así puro turístico, dicen como que más la vida diaria y la personalidad verdadera de los coreanos, porque por los dramas sentimos que son así mejores, perfectos y la verdad es que no, también tienen sus defectos, aunque nos quieran, o sea si su sociedad es muy buena, tienen mucho respeto hacia los mayores, pero también es muy excesivo. Me queda respetado entre todos. Yo me llamo Karnanda, tengo 21 años y me gusta su canal porque enseña nuestra perspectiva de Corea y más que nada me gusta los lugares que van y entonces como que me inspiraron porque yo en un cierto momento ya no quería estudiar ni nada y las empecé a ver y dije yo, yo quiero estudiar y todo, y ahora estoy estudiando Corea, ¿no? ¡Qué padre! Empezamos, les quiero mucho. Ah, gracias. La verdad está bien padre saber ese tipo de cosas porque siempre hay malos comentarios y tal, pero bueno, eso siempre va a pasar, ¿no? Por gente como tú y como ustedes que dicen, no, es que me inspiran, o como dices, o tenía un mal momento, o tenía un mal día y me hicieron reír y ya, con eso la verdad, como que decimos, ah, por eso hacemos los videos. No, te queremos mucho. Yo soy Paola, tengo 20 años y lo que más me gusta del canal es que yo soy de suerte, dar como información del país que no te puede encontrar, así como, bueno, que no la puedes leer y, bueno, nos muestran como realmente cómo es vivir allá, por ejemplo, a los que pues ver cómo la gente se comporta, cómo es conmigo, cómo te lo quiero y también, o sea, si es que crees que realmente te puedes adaptar ahí y, bueno, también, o sea, por parte de ustedes pues está padre que siempre están buscando como cosas nuevas para enseñarnos y que siempre están tratando de, pues ya, o sea, de dar como esas cosas que no puedes ver en algunos videos como documentales, así porque solo te muestran la parte buena de esas cosas. Y pues eso me gustó y espero que sigan haciendo más videos así para que podamos seguir conociendo. Hola, yo soy Yaneth, tengo 20 años. Bueno, lo que me gusta del canal es que, bueno, ustedes siempre están como tratando de darnos algo diferente, enseñarnos los lugares que podemos visitar allá y, bueno, creo que es algo padre que ustedes, bueno, que mexicanas estén allá y nos enseñen toda la cultura de allá y cuando nosotros tengamos la oportunidad de ir, pues visitar lugares que ustedes salen. Y ya, con más idea, ¿no? Ajá, exacto. Yo no me llamo de Sirena y cumplimos 6 años, recién cumplidos. Y pues estoy muy feliz que Diana venga porque es algo nuevo para nosotros, conocer otro tipo de cultura y, sobre todo, cómo son diferentes estas dos mujeres que me encantan. Cómo son bien contestonas, me encanta eso, de cómo sobrellevan a la gente, cómo les dicen chinas y por qué sí. ¡Porque son chinos! ¡Porque son chinos! No, pues me gusta mucho su canal, todo, conocer las calles, todo eso que me gusta mucho. Cómo es de verdad la vida y no nada más que estén en los dramas y todo eso. Pues la música, obviamente, pues ellos tienen que puchar un poco y pues es bien bonito conocerlas. Yo quería conocerlas. Yo quería conocerlas, las miro mucho a Diana y a Chisela también. Muchas gracias. Y pues nada, que los vayan muy bien y que muchas gracias. Yo soy Alejandra y pues me gusta mucho el canal porque nos enseña muchas cosas de cómo es la cultura. Además de qué podemos comer y a dónde podemos ir para coñarnos y todo lo que necesitamos para ir. Se me hace muy interesante que tengas esta oportunidad de poder ir y además poder enseñarnos todo lo que conoces. Está muy padre. Yo soy Paola y me gusta mucho el Double Candy Maker porque creo que te dan otra visión de lo que es Corea. Ya que solamente lo pueden hacer ellas con ese humor mexicano que tenemos. Es totalmente diferente porque puedes ver videos de otros videos y es como bueno, sí, pero no me gustó. Buscas un poco más y creo que ellas te lo pueden dar. Además de que se me hace muy interesante ya que no te pintan todo rosa como muchas veces lo vemos en televisión o otras cosas. Claro, te dan un punto de vista muy bonito pero también te distingue la realidad y eso es lo que me gustan muchísimo de ellas. Mi nombre es Fatima. A mí me gusta Double Trouble porque primero me caen bien las chicas porque nos explican todo muy cerca de su vida allá en Corea. Me gusta usar todo lo que nos muestran desde los más bien como detalles hasta casi cuando van a lugares. Se me hacen muy divertidas pues ya tiene tiempo que seguir. Me gusta mucho su canal por los tipos de comentarios que presenta y todos los enfoques que presenta su canal. Me gustan sus viajes principalmente y las cosas que comentan cada uno de ellos. Aunque me gustaría mucho más que les hiciera un poco más largos. Es lo único que me gustaría que les... es lo único que falta en su canal nada más que sea más largo. Son unos 11, 12 minutos por video nada más. Yo me llamo Zalda y me gusta el canal por la forma en que ven las cosas. que todo estén muy bien, porque para que todo es bueno, pero también hay que estar buena. Y también me gustan las renaces bellas, que es bueno las que suena. Pues también, que a mí me encantan ustedes. Hola, yo soy Celeste y me encanta el canal, hace videos muy buenos y quiero mandar un saludo a Gisela. Ojalá venga pronto, venga a las dos para como bucear un rato. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo soy Kelly. Y yo creo que la razón más importante de por qué me gusta el canal de ella, entonces porque son muy únicas, son personas únicas. Sí, tiene una personalidad muy padre y aparte que, bueno, obviamente tenemos un interés en combo, que es toda esta ola coreana, pero ella tiene una personalidad bastante bonita y es muy agradable, es así como, ah, ya se vieron video, a mí no quiero verlo. Sí, es muy padre y pues aparte, por ejemplo, a mí me inspiran mucho, que ellas, pues viajan mucho y andan así, y uno quisiera hacer así, no, entonces yo siento que es algo así como, ah, sí se puede, ellas pueden, yo también puedo, entonces, pues no sé, como que me gusta mucho, me comparten esa energía que tienen. Sí, gracias Emma, que llegué a su canal por una casualidad, pero lo que más me gusta es que den como todo el panorama de Corea, no solamente lo que siempre vemos que es la imagen bonita y los damas y que todo es perfecto, sino que también tienen cosas que hay por mejorar y qué lindo, entonces, que no son tan perfectas como nosotros creemos o queremos creer, esa parte es la que más me gusta de su clase. Sí, un pedacito de kimchi, mucho gusto, soy Ariane. Sí, eso. Yo llegué igual al canal por accidente, o sea, yo tratando de investigar como que el panorama que tienen los mexicanos en un país asiático y fue como conocido, el churro de Corea, igual me gusta mucho la manera en como lo maneja, tanto muestran lo bueno como lo malo de allá, me gusta que muestran como que los palacios, lugares turísticos y como la comida que, gastronomía que hay, como que los diferentes lugares en donde pueden pasar a divertirse allá en Corea. Me gusta el canal mucho porque son personas como nosotros que expresan lo que pasa en Corea tal cual, sin que sea como un documental, realmente me parecen muy divertidas también, bueno, me gusta conocer la cultura porque ellas lo muestran de una manera distinta y, bueno, qué les puedo decir, aparte Gisela y Diana son muy divertidas, son muy auténticas, me gusta porque se prestan en interactuar con otras personas del país como tal, se muestran abiertas y siempre muy sencillas, entonces es lo que me agrada mucho de ellas. Soy Mariana, lo que más me gusta de su canal es que nos muestran un Corea que, pues los medios de comunicación, bueno, el mismo Corea no nos muestra la vida cotidiana allá y pues qué es lo que podemos visitar y pues muchas gracias por mostrarnos todo eso. Gracias. 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 Gracias.